Se sabe que en un pueblecito pasqueño, hace ya muchísimos años, vivía una anciana de tétrica figura, siempre trajeada de negro, que era dueña de una chacra a las afueras del pueblo. A la llegada de cada cosecha, debido a extraños y mágicos conjuros que realizaba diariamente, obtenía considerables cantidades de grandes y harinosas papas, a diferencia de sus vecinos, que solo obtenían cosechas pequeñas y agusanadas. Nadie comprendía el porqué de ese prodigio. A la llegada de la cosecha de aquel año, nuevamente las papas más abundantes y hermosas fueron para ella. Los vecinos, muy intrigados e inconformes, veían cómo la anciana almacenaba las enormes papas en su gigantesca troje. Una noche, mientras la anciana dormía, un sapo de enormes proporciones y repulsivo aspecto, que había logrado introducirse en el horrio, comenzó a devorar aquellos apetitosos tubérculos. El escandaloso ruido que hacía el comer despertó a la mujer, que al sorprenderlo, pronunció fuera de sí enérgicas y cabalísticas palabras en un extraño idioma que nadie conocía. Luego se echó a soplar con todas las fuerzas que le daba su asmirriada naturaleza. Un silbante viento huracanado se desató sobre el poblado, destechando casas y arrancando árboles desde sus raíces. El sapo, causante de la ira satánica, voló por los aires a muchísimas leguas de distancia hasta quedar colgado en una gigantesca roca, donde permanece hasta ahora, pero ya convertido en piedra. Recién la gente comprendió que la señora de las negras vestiduras era una bruja malvada que poco tiempo después, al sentirse descubierta, huyó del pueblo una noche que los perros inundaron de sobrecogedores aullidos al poblado. En Perú Profundo, conoceremos la leyenda del sapo de piedra.